Largaron Haciendo más el número 2 Van a pasar por los 600 metros Ahora Siempre hay unos carras firmes La guardia enseña el camino Mantiene un largo de ventaja Sobre el 6 y el 8 Que dirime en el segundo lugar A varios cuerpos Queda por el lado Entre la vista el número 2 Había que lo hace el número 10 Más el 20 Se aprestan las cometeras De la segunda de la tarde Hacer el ingreso a la recta final La puntera El número 1 Intenta la espada Controlada de cerca Por el número 8 Los propios Hacen el número 6 Faltando 300 metros Por el disco Siempre está haciendo el número 1 La guardia Con ventaja sobre el 8 Y el 6 Que insiste en buscar la puntera Se filtra Rápidamente por el lado Entre la pista el número 2 Último 200 metros Maldisco Con lucha por la guardia El 8 por el centro La pista con ventaja sobre el 1 Que se resiente por dentro Más abierto lo hace el número 6 50 metros Maldisco siempre el 8 Va tirando Ventaja sobre el 1 Pocos metros 8 con ventajas apreciables Sobre el 1 El 6, el 2 El 3, el 2 El 9, el 10 El 5 Cierra la marcha el 11